Carlos Balcácer pronostica que cuando gane la oposición Jenny Berenice y Wilson Camacho ¿Es eso posible? La respuesta la tiene Luis Abinader y te explicamos por qué Hay preocupación en el gobierno dominicano ante las repercusiones de la crisis, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y también de eso tenemos que hablar porque nos toca directamente a ti y a mí Lo que sí se cumplió señores fue un pronóstico que hicimos nosotros cuando Jenny Berenice y Wilson Camacho comenzaron a abrirse tantos frentes al mismo tiempo con la operación Antipulpo, la operación Medusa, la operación Coral, la operación Coral 5G la operación Caracol, la operación 13 y ahora decimos esto porque el periódico El Listín Diario publica un reportaje en el cual se revela que los magistrados no dan abasto ante tantos casos pero qué fue lo que los llevó a ellos a cometer un error tan predecible la respuesta es un elemento psicológico y eso también lo vamos a tocar en esta entrega Conoce un modelo de negocios que ha dado éxito en América Latina a cientos, a miles de personas de la mano de Julio Lama y un servidor escríbenos al 849-638-8652 para que reserves tu cupo y conozcas de manera presencial junto a un servidor Aneudi Santos y Julio Lama de qué estamos hablando Conoce Total Life Change, un modelo de negocios que reitero ha dado éxito a miles en América Latina y que caramba, si tú eres emprendedor pudiera ser el próximo Una de las razones por las cuales Luis Abinader quiere modificar la Constitución es para protegerse cuando salga del gobierno Pero no protegerse porque él como tal haya cometido algún acto de corrupción que lo comprometa No, no estoy hablando de eso Me refiero a un salvavidas Porque recordemos que él habla de garantizar la independencia del Ministerio Público Pero por un lado, Leónel Fernández dice que ya la independencia de ese mismo ministerio está garantizada en la actual Constitución y que por lo tanto no hay que modificarla Sin embargo, Luis Abinader hace hincapié en que el nombramiento del procurador y otras figuras aledañas no dependa estrictamente ni de la voluntad directa de un presidente Recordemos que al procurador lo nombra el presidente y tampoco de la injerencia del mismo Luis Abinader lo que quiere es, digamos, constitucionalmente hacer que el procurador sea designado de otra manera que no sea a través de la decisión del presidente vía un decreto Y esto tiene un componente que no necesariamente obedece a aquello de la justicia independiente Veamos Si un procurador no es elegido por un presidente entonces no se debe políticamente a este ¿Qué es lo que pasaría entonces con una constitución modificada en la cual se elimine eso? Bueno, lo que va a pasar es o al menos lo que espera Luis Abinader en su cabeza que pase es que ya no siendo el presidente y después de todo lo que le ha hecho al entorno de Danilo Medina él espera protegerse porque ese procurador que se designe no lo va a nombrar Danilo Medina ni ninguna persona del PLD que entienda que tiene que cobrarle algo a Luis Abinader La razón primordial por la cual Luis Abinader quiere introducir o eliminar más bien que un presidente designe a un procurador es protegerse es evitar que un presidente o el que viene, qué sé yo o un elemento del danilismo que represente esos intereses le nombre un procurador que tenga como misión destruirlo vengarse de lo que ha ocurrido en su gobierno con la familia de Danilo Medina me introduzco de esta forma porque cuando Carlos Balcácer dice que Jenny Berenice y Wilson Camacho van a caer presos en la oposición cuando esta gane obedece a ese mismo tipo de razonamiento con esto que quede claro no estoy defendiendo a Danilo Medina ni a su familia aunque estoy opuesto lo digo siempre a la prisión preventiva a las medidas de coerción etcétera porque soy partidario de que una persona sea privada de su libertad cuando un juez lo diga en un juicio o lo plantee en un juicio de fondo no antes porque eso erosiona la presunción de inocencia que es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática que se respete ahora bien cuando Carlos Balcácer dice que los gemelos fantásticos van a caer presos se están refiriendo a eso mismo que quiere evitar Luis Abinader a través de una modificación constitucional que introduzca o más bien que elimine la figura de un presidente nombrando por decreto a un procurador Luis por su lado se quiere salvar él pero los gemelos fantásticos no están exentos señores porque la cacería justa o no ese no es el tema que ellos han desatado no es poca cosa hay un expresidente que tiene a su procurador preso que tiene a su hermano predilecto preso que tiene a su jefe de seguridad preso y sigo contando señores ese mismo expresidente está tratando de imponer un candidato en el PLD y si se sale con la suya tiene posibilidades de hacer que se cuele ese candidato que representa sus intereses como presidente de República Dominicana eso no lo podemos descartar porque el pueblo dominicano tiene memoria corta y en cuatro años lo que va a sopesar es más el costo de la vida ¿no? que todo lo que hizo Danilo Medina en sus últimos cuatro años de gobierno porque no es verdad que las masas van a entender que el costo de la vida ha ascendido por una crisis sanitaria y por un conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia la gente lo que va a entender es que la cosa está cara y punto por eso fue tan efectivo el estribillo aquel quien te subió el arroz quien te subió la carne quien te subió los huevos de Leonel Fernández eso vuelve otra vez y el PLD no tiene ningún problema en robarle esos estribillos de campaña a Leonel Fernández dicho todo esto aquí hay una venganza pendiente lo que no sabemos es si la misma se va a cobrar porque para que tenga efecto dicha venganza tiene no solo que ganar el PLD tiene que ganar el candidato del PLD porque si gana en el PLD un candidato adverso a Danilo Medina y se convierte en presidente saben ustedes lo que va a pasar y se los digo desde hoy bueno que ese presidente va a negociar o va a pactar más bien con esa misma justicia que encarceló a toda esa gente para que terminen de digamos de cercenar políticamente a Danilo Medina para deshacerse de él de una manera definitiva así opera la política en República Dominicana señores explicado todo esto no podemos descartar que si llega al poder un candidato de Danilo Medina Jenny Berenice y Wilson Camacho no corran esa suerte o al menos intenten llevarlos a ellos a prisión porque si existe un elemento en la política dominicana que tiene esa fuerza interna para manejar las cosas de esa manera ese elemento se llama precisamente Danilo Medina el mismo al cual los gemelos fantásticos le han metido a gran parte de su familia o elementos representables de la misma así como agente clave de él tras las rejas clasificados de impolíticamente correcto para que vendas rápido a través de nuestra plataforma tu casa carro apartamento llama o escribe al 849-638-8652 y descubre cómo hacerlo sin tener que sin tener que estar pagando publicidad solo pactamos una comisión mínima de ventas para hacer que salgas rápido te repito casa carro apartamento así que ya lo sabes puedes contar para eso con los clasificados de impolíticamente correcto empresario dominicano protege los intereses de tu empresa a todo nivel contratando los servicios jurídico corporativos de los expertos en esa área CEPROJUR asesoría jurídico corporativa para que tu empresa esté protegida las 24 horas los 7 días los 365 días que componen el año protege tus intereses protégete tú con CEPROJUR farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento por cierto muy pronto abrirá sus puertas en Puerto Plata la buena noticia para esa región farmacia medical GBC la farmacia de los dominicanos CER SOLAR es la solución definitiva para que tengas a través del sol energía eléctrica ininterrumpida una sola inversión una gran solución llama ahora mismo al teléfono que ves en pantalla y deja que los expertos de CER SOLAR hagan eso posible para ti a través de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER SOLAR a pesar del mal augurio en torno a las repercusiones en todo el mundo de lo que pueda devenir este conflicto entre Ucrania y Rusia tenemos que recordarnos a nosotros mismos que este es un país de tierra fértil en efecto quizás no tenemos la capacidad tecnológica de confeccionar chips o hacer o ensamblar autos etcétera pero si tenemos un elemento vital para el ser humano de manera autóctona y es la producción alimenticia es en este punto donde la gestión que haga un ministro de digamos de agricultura es importante aunque yo no quisiera estar ahora mismo en la piel del señor Lindbergh Cruz porque la realidad es que el costo de los productos que consumimos van en aumento en aumento en este caso no necesariamente porque haya escasez de ese producto en sí o de ese bien comestible sino porque algún insumo necesario para garantizar la producción del mismo puede escasear o puede aumentar de valor por el hecho de que el combustible que se necesita para transportarlo va a aumentar de precio y dicho esto y recordando aquí puede ser que los alimentos aumenten de precio pero no es propicio pronosticar escasez porque República Dominicana es una nación de vocación agrícola a pesar de que cuando llegó Leónel Fernández en el año 1996 se montó en el mantra de la globalización y digamos que hizo todo lo posible y creo que lo logró para cambiar la base económica el modelo y hacer que pase de un país de economía agrícola con el potencial de ser agroexportador a que pase simplemente al modelo de la economía de servicio estoy hablando específicamente del sector turismo a pesar de eso seguimos siendo un país agrícola aquí el plátano el guineo la yuca la yautía coca usted la encuentra literalmente casi donde quiera dicho esto paso a algo que está ocurriendo en el gobierno que está ocurriendo en el estado y es la preocupación de cómo los ministros que tienen que trabajar directamente con la gente entiéndase Inespre agricultura incluso hasta salud pública y otros van a enfrentar esto porque la realidad es que no bien hemos salido de una crisis sanitaria global y ahora nos enfrentamos a una problemática como esta sirve de algo que Estados Unidos diga que no va a mandar tropas a Ucrania pero en esa misma línea ya Estados Unidos está aplicando nuevas sanciones a Rusia hay que esperar cómo Rusia va a responder a eso yo siempre he dicho que por más genial y brillante que usted sea por más brillante que sea Vladimir Putin el mismo Xi Jinping o cualquier estratega militar norteamericano al más alto nivel cuando usted comienza a jugar con fuego ya usted sabe cómo termina el refrán y ya sea Estados Unidos China o Rusia uno de los tres o los tres juntos para perjuicio de la humanidad se van a quemar en ese fuego ahora bien hay otra cosa que está corriendo por ahí que es muy peligrosa se está diciendo que Luis Abinader no tiene bagaje no tiene nivel intelectual no tiene formación para lidiar con la crisis mundial que se avecina a raíz de lo que hizo Vladimir Putin en Ucrania y eso que usted puede inferir correctamente que lo está propagando la oposición eso es peligroso es peligroso en estos momentos porque puede erosionar la imagen de mando de un presidente en este caso Luis Abinader a un nivel no deseable y yo les recuerdo a la gente de la oposición a mis queridos amigos del PLD del Danilato y por qué no incluso de la fuerza del pueblo que eso es muy peligroso e incluso pudiese afectarlos a ellos mismos porque si este conflicto sigue agudizándose la misma lógica que se utiliza para descalificar a un presidente en ejercicio se va a utilizar para el que viene porque los que están hablando de eso saben perfectamente que como esto impacte a América Latina es un asunto que se va a salir totalmente de las manos de los mandatarios de estos países y si estamos acaso digamos en las puertas de una tercera guerra mundial pues también tenemos que decir que históricamente han sido las guerras mundiales las que han terminado redefiniéndolo todo y que muchas veces esa redefinición de cosas no necesariamente complace los intereses individuales nosotros por ejemplo tenemos un problema con Haití tenemos que ver por ejemplo cómo se cambió el mapa europeo en la primera guerra mundial y cómo cambió en el segundo a qué punto voy con esto a que una tercera guerra mundial pudiese ser el contexto histórico determinado a utilizar para cambiar el panorama interno entre República Dominicana y Haití ojo con eso y ese es el primer punto delicado dentro de todo lo que estamos viendo decir que un presidente en este caso Luis Sabinader no está a la altura para manejar esto es socavar la noción de mando y eso es muy peligroso ellos saben bueno diría que no porque vaya ahora eso es como se dice en buen dominicano amolar cuchillo para su propia garganta porque si este señor sale en cuatro años y viene un candidato del PLD y la crisis aún está en su buena como se dice las cosas van a seguir subiendo y entonces esas mismas masas van a propiciar que el que llegó salga del poder pero claro es un análisis muy a futuro y lamentablemente una de las desgracias de nuestro país es que la gran mayoría de nuestros políticos carece de eso de una visión a futuro porque tienen una mente cortoplacista el periódico Listing Diario publica un reportaje al momento de hacer este capítulo de Impolíticamente Correcto en donde se revela que los magistrados Jenny Bernice y Wilson Camacho no pueden dar abasto con los tantos casos que están llevando a cabo y que las audiencias para conocer si se queda o si se ratifica o se tumban las medidas de coerción preventiva etc todo eso ha demandado de ellos que tengan que digamos que desdoblarse a un nivel tal que hace evidente que ya llegaron a tope yo dije cuando ellos iban déjame ver operación antipulpo después vino coral cuando iban por la tercera y que vi que la intención era continuar me dije no pero están cometiendo un error hice varios capítulos en esta plataforma diciendo están yendo más allá de lo que humanamente pueden no van a poder dar abasto con eso y ahora el listín diario confirma ese pronóstico y aquí tenemos que preguntarnos que hizo posible un desenlace que era predecible señores cuando usted se convierte o asume o encarna ese rol de estandarte de la justicia socialmente que usted comienza a disfrutar el hecho de que hay una parte de la población que lo respeta que lo admira usted entra psicoemocionalmente en una situación adictiva porque eso individualmente te crea placer lo estoy analizando desde el ámbito psicológico Jenny Berenice y Wilson Camacho asumen ese rol son los protagonistas de la historia de la justicia independiente y cuando van por el segundo caso descubren que tienen que seguir y seguir y seguir se han hecho ellos mismos adictos a la trama y tienen que salir a buscar ya cuando están a ese nivel ellos no están pensando de que bueno hasta aquí llegamos no podemos más no lo que están pensando es precisamente en eso en más y más a los gemelos fantásticos les encantó les fascinó el rol que ellos desempeñan en esa película de la justicia independiente de Luis Abinader y por eso tenían que estar constantemente buscando más y más casos claro ellos en su foro interno y esto es sumamente interesante ellos quieren que Danilo Medina caiga pero entonces Luis Abinader que es el autor de la película no quiere eso porque él quiere mantener a la oposición dividida y la mejor forma de que eso se dé es garantizarle la libertad a Danilo Medina yo no sé cómo Jenny Bernice y Wilson Camacho van a resolver ese dilema con Luis Abinader ese es un pleito de ellos ahora lo que les estoy revelando a ustedes es que hay un componente psicológico que opera aquí que cuando tú te ves en ese personaje uno que goza de respeto admiración de la gente eso hace que tú constantemente estés segregando cargas dopaminérgicas en tu cuerpo y no hay nada más placentero para el cerebro que eso por eso es que dicen que la fama es adictiva amén de que Farruko haya descubierto recientemente que no que eso no traía felicidad pero en este caso Jenny Bernice y Wilson Camacho tienen otro tipo de fama una que me temo es todavía más adictiva aún porque tiene que ver con la venganza no la de ellos no la venganza de la gente que quería desquitarse lo que entendían el danilismo les había hecho mal a ellos aunque también tenemos que decir la verdad gran parte de esa narrativa fue agitada o provocada por el mismo empresariado que previendo que en algún punto eso pudiese venir contra ellos prefirieron simplemente sacrificar a los componentes del danilato que eran la parte política de todo lo que ellos amasaron Jenny Bernice y Wilson Camacho no dan abasto el periódico el periódico listín diario con este reportaje revela algo que nosotros pronosticamos hace ya unos siete si siete meses ahora que va a pasar en lo adelante ahora que ha quedado evidenciado que ya ellos no pueden más significa acaso esto que gente como Gonzalo Castillo José Ramón Peralta Simón Lizardo y el mismo Danilo Medina en última instancia pueden comenzar a dormir tranquilos y sin ropa